Gracias compañeros en estudios principales, gracias amigos televidentes. Nos encontramos con el director del hospital Andrés Murillo Escobar de la ciudad de Lanchito. Equipo médico se está aplicando tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 y todo el personal se estaría inmunizando ya con esta dosis. Muy contentos y alegres porque recibimos ya en nuestro hospital, vamos a apuntar nosotros, nuestros empleados, nuestro personal, toda la gente que trabaja en el hospital, como lo indica la norma. Esta es ya un refuerzo que es la tercera dosis, como nos corresponde seis meses después de que nos pusieron la segunda dosis. La gente está asistiendo con su respectiva programación, vamos a vacunar en estos tres días. Y muy contentos porque la historia es que dice que después de seis meses ya empieza a perder acción las vacunas que nos habían colocado antes. Entonces muy contentos porque ya con ese reforzamiento ya vamos a estar más seguros y más tranquilos porque en el hospital todos los días miramos para el COVID-19. ¿Cuántos son los empleados que se estarían viendo beneficiados con esta vacuna en este tercer refuerzo que se está aplicando? El hospital tiene aproximadamente 410 pacientes, incluido toda la gente de COVID, que es la que va a vacunar en estos tres primeros días. ¿Todavía en la sala COVID-19-07 se mantienen bajo los índices de pacientes que han ingresado? Sí, siempre. Siempre le informamos a la población que ha disminuido los pacientes hospitalizados y andan por nueve, por diez, y esperamos que sigan bajando y esperamos que la gente se vacune también, porque si la gente no se vacuna no sirve de nada porque se siguen contaminando entre ellos mismos. ¿El tipo de vacunas que las están aplicando? Es de la Pfizer. La refuerza nos trata de la vacuna Pfizer y es muy contento porque es de las mejores vacunas. Muchas gracias al doctor Guillermo Valladares. Más de 400 empleados del hospital Andina Murillo Escobar están siendo vacunados contra el COVID-19 con su tercera dosis. Con el auxilio en cámara de Rillanes, soy Nau Gutiérrez, para Blanchito TV, Canal 23.